Un joven trabajador de un taller de motocicletas resultó lesionado a balazos durante una agresión armada mientras laboraba. Lamentablemente falleció tras horas de agonía en un hospital local. Esto según lo confirmaron las autoridades investigadoras, mismas que continúan con las investigaciones para esclarecer el caso. La víctima es Salvador PS de 25 años de edad, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, quien fue agredido a tiros en un negocio de reparación de motocicletas ubicado en la avenida Madero en esquina con Lázaro Cárdenas, esto en la colonia Revolución del municipio de Zacona. Cabe recordar que en una primera instancia el agraviado recibió ayuda de los paramédicos de protección civil municipal, quienes se encargaron de brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital regional de Zamora, donde tras horas de luchar por su vida finalmente falleció. Los agentes de la policía municipal y policía michoacán se encargaron de resguardar el inmueble donde ocurrió el ataque. Posteriormente los integrantes de la unidad de servicios policiales y escena del crimen OSPEC se encargaron de efectuar la recolección de indicios y de testimonios que el caso amerita. Informo para Red 113, Javier Magaña.